A la pista de hielo Al ritmo de Te Amo de Franco De Vita, Pamela Díaz y Artyom Sarkisian Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te di Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque me es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Que leí Fue la presentación Muy romántica De Pamela Díaz Y Artyom Sarkisian